Organizaciones de la sociedad salvadoreña brindaron una conferencia de prensa para condenar las acciones tomadas por el oficialismo en la asamblea legislativa quienes por votación en el pleno destituyeron a los magistrados de la sala de lo constitucional y al fiscal general de la república de sus respectivos cargos y tenemos que continuar exigiendo que se respete la constitución y se respete en particular a la sala de lo constitucional la sala es la única que puede interpretar la constitución los integrantes de estas organizaciones no dudaron en manifestar su preocupación por el futuro del país ya que de seguir así este tipo de acciones se podrían generar entre otras consecuencias pérdidas en la economía de el salvador o sea yo diría que en este momento habría que olvidarse de los 4 mil millones de dólares que el presidente biden ha ofrecido para para ayudarnos en la creación de empleo de empresas etcétera en nuestros países durante estos cuatro años por lo menos para el salvador en la conferencia de prensa se hizo el llamado a la comunidad internacional para estar atentos ante lo que pueda ocurrir en el país informó para la prensa gráfica puntocom jonathan aguilar